escucho alguien llamando al operador luis las propagaciones aún para usted está muy bajita a ver a ver nuevamente a ver si esas propagaciones suben estamos dependiendo del sol y del clima a ver a ver si esas propagaciones suben a su favor operador luis y lo escuchamos portable móvil liviano bófalo nueva york a ver a ver ramiro buenos días ramiro 671 portable liviano te escucha 671 operador luis portable liviano te escucha desde bófalo nueva york la vela vela adelante estamos llegando aquí en la frecuencia estamos calentando el equipamiento para ver dónde está la propagación por los muy buenos días 73 desde el estado de aguascalientes muy buenos días muy buenos días de aguascalientes de aguascalientes entrando bonita forma 99 sobre 7 9 unidades sobre 7 estoy a 15 minutos a la frontera de la providencia de ontario para canadá dos horas dos horas dos horas y quince minutos para la ciudad de toronto me encuentro en búfalo búfalo nueva york adelante me encuentro en el centro de la república americana Estamos transmitiendo con el Sango Sierra 440 Y una antena hecha de casa Una Power 5 octavos Mi buen amigo Luis Estamos con todo el equipamiento que estamos transmitiendo Hasta allá hasta Nueva York Ah bueno le indico Muy buenas las propagaciones A su favor si Muy buena modelación fuerte y claro 9 sobre 7 como le indique anterior 9 sobre 7 Yo por aquí con un Stryker 955 Un Stryker 955 La secretaria la dejé en casa La secretaria la dejé en el QTH Nada ves, nada que ver Ahora aquí portable mobile liviano Por aquí de camino a la tiendita A comprar para el encarquito Esas no se dejan en casa Esas siempre hay que cargar La celular o el asiento Esas son las ayudas de todo el Este trailer Esas son las ayudas de los camioneros Por aquí pasando debajo del puente Y saliendo debajo del puente A ver si vuelvo Y si copierto oíste la transmisión Copierto oíste la transmisión Es que estaba pasando debajo del puente Oígame pues si la tengo a secretaria En casa allá Conjunto con el otro radio Pronto estaré comprándome una secretaria Para tenerla aquí en el móvil Ya que pues a veces Si es ventajoso tenerla secretaria Mientras tanto pues transmito con 83 watts 83 vatios de salida nada más Y por lo menos estoy disfrutando del mismo Llegando allá a aguas calientes Afirmativo tú Luis Pues me está llegando Con 5 sobre 6 6 sobre 5 Ahí está Bastante fuerte la modulación Bastante entendible No hay problema Para extenderte tú Luis Te comentaba Que la secretaria No se deja en casa Esas siempre hay que traerla de la mano Ya que es la ayuda Del buen traillero O del camionero tú Luis Me diga si estás por allá por Búfalo A dos horas y media de Toronto Casi casi Combinando con la guardarraya De Estados Unidos y Canadá Tú Luis adelante Correcto correcto Mi amigo Sí bueno Vamos a dejar la secretaria Venta tanto en mi QTH Pero ya en camino Estaré pronto teniendo una secretaria Para que me impulsa mal Al señal por ahí Para poder asegurar De disfrutar del mismo Pues sí pues sí Estoy a 15 minutos A 15 minutos Nada más Para el primer puente Para el primer puente Para la Providencia de Ontario Para la Providencia de Ontario Pero sí Nos encontramos bien aquí Cambiando el clima Ya prontamente Estaremos en verano Pero aún todavía Hace un poquito de frío Aún todavía esta mañana Amaneció por ahí Un poquito de frío Pero tenemos Tenemos menos ropa puesto Tenemos menos ropa puesto Ya que la temperatura Están subiendo lentamente Óigame mi amigo De allá de Aguascaliente Estoy llegando casi casi A mi destino Casi casi a mi destino Así que gracias Por el gratuito Gracias por poder Disfrutar del mismo Y por cruzar la antena Con este humilde Unidad 6-7-1 Bófalo Nueva York Portable liviano Adelante Aguascaliente Aguascalientes Aguascalientes Me quedo con el buen gusto De verte saludado Y verte acompañado Un ratito en el camino Ya que la propagación Se está subiendo Y bajando Todo es Me quedo con el buen gusto De verte saludado Luis Los muy buenos días 73 Acá desde la parte central De la República Americana Desde el estado De Aguascalientes Mi buen amigo De allá por El estado de Nueva York Me quedo con el buen gusto De verte saludado Como no, como no, cogeré su consejo, lo tomaré, lo tomaré su consejo, gracias Cuídense mi amigo, bonito día, muchas bendiciones a usted y su familia Por aquí ya me retiro entonces para poder culminar a mi destino Cuídense, 73, muchas bendiciones, 671, operador Luis Quedo fuera de la frecuencia, libre, chau chau Adiós Mativo, me quedo con el buen gusto de haberte saludado Mi nombre es Fernando Ramírez, de la parte pública mexicana Yo me quedo en la QAP, buenos días Buenos días mi amigo, buenos días Chau 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 Chau